A Emily Ching montando a la Martina, adelante Emily, el aplauso para recibir a esta chica, ahí la tenemos, Emily Ching, que haya suerte Emily, bienvenida a UQ. Seguidamente vamos a presentar de igual manera y con fuertes aplausos recibimos a Aide Martín de Humán, Yucatán, montando al emperador. Bienvenida Aide Martín, de la misma manera que haya suerte con el lazo el día de hoy. Directamente desde Teabo, Yucatán, pedimos aplausos y recibimos a Lucero Alvarado, montando al Moro Loco. Directamente desde Concal, la guapísima Fati Pech López, montando a Balú, bienvenida también, Fati, la mejor de las suertes. Para ti, para todas, bienvenida a UQ, desde Mérida, conocida como la Princesa de Ruedo, ella es Nicole Marín, bienvenida Nicole. Aplausos para recibir a Nicole, montando a Mónica, que haya suerte también. Y por último a esta gran vaquera guerrida, conocida como la vaquera de oro. Mariana Borges de Concal, bienvenida Margarita, montando al negro. Seis chicas, llegó también Monserrat, adelante Monserrat, Monserrat Canché, bienvenida. Es Panchito, hoy sí es Panchito, conocemos el caballito. Suerte Monserrat, son siete chicas. Chicas, no hay preferencias, de veras, el aprecio, el afecto para todas y cada uno de ustedes, el respeto que se han ganado por estar encima de una caballadura en un ruedo, como es este de primera, que es de UQ. 300 pesos por lazo, supone la empresa, son seis vaquillas. Hay cambio de soga, el shotback, no se les va a calificar el manejo en la manzana de la hontura. Tienen derecho a un acompañante que les ayude. Ellos van a esperar, ustedes van a ir por el cambio de lazo, no, ellos los van a buscar. Cualquier cosa que surja, que no estén de acuerdo, que no les parezca, está el señor Octaviano B., pueden hablar con él, venimos a divertirnos, esto es para que ustedes también lo disfruten. Suerte, y vamos a la reja. Venga la diana para este grupo de chicas, venga la diana. Y ahí están, siete, aquí la Fagaría de Inventán. Gracias, respeto, nuestro reconocimiento para todos y cada uno de ellas. Presente para que el enlace de la febrada. ¡Cosiguelos de Bremen! La primera maquilla que viene de suerte para este lazo, este duelo de lazo es... La primera maquilla, a la medida para que se luzca, es la Chucky. La maquilla, la maquilla, la maquilla para que se luzca. La maquilla, la maquilla, la maquilla de Inventán. La maquilla, la maquilla, la maquilla, la maquilla. la tierra india la tierra india ¡Van por el cepac! ¡Vienen por el cepac el día de hoy! ¡Hay tres cientos por el lato de cepac! ¡Ven a ver, cargando la perreca! ¡Vienen por cerrar, Pache! ¡Ven a ver, que apayamos el rey! ¡La va a cazar! ¡La va a cazar! ¡Vienen por cerrar, Pache! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡Ven a cazar, Pache! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡La regenta! ¡Ahí salió! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡Ven a ver, que me llamo! ¡La guerra índia! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Ole! ¡Con la cola! ¡Ay, la reza, la reza, la reza, la reza! ¡Ay, demás! ¡Sería señalado, borrado! ¡Se salió! ¡Ay, está señalado! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ay, borrado! ¡Ahí está el picocito! Tiene 500 adicionales Por su lanzo, Denzel Bach ¡Quiten las sogas, chavos! ¡Agarren las sogas! ¡Agárren las sogas! ¡Estás perjudicando! ¡Gracias! 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 ¿Quién es Nicotín? ¿Quién es Cotí? ¿Quién es Cotí? Vamos a ver qué se queda ahí. ¿Novia? ¿Novia? ¿Aquí te lazo? ¡Bueno, lazo! ¡Besos, Emily, sí! ¡Bueno, lazo de Emily, sí! ¡Bueno, lazo de Emily! ¡Vaca! Para cada corrida Radicana Tareta Y Colorada ¡Dame la mesa! ¡Esa tiene la mesa, miren! ¡Está bien, hermano! ¡Mirense! ¡No hay que inserta! ¡Le pone un L con la cola! ¡Otra L con la cola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Usted va a la izquierda en Puerto Llanca! ¡Y a la Mónica! ¡Viene los lazos! ¡Viene los lazos! ¡Y es una vaca enlazada! ¡Ernancho, los primos de Saya! ¡Lazo, hermano! ¡Papá! ¡Papá! ¡No hay que ir! La viuda negra, sale, sale como baja bravísima, mire nada más, de cuerpo excelente, bien armada, en la oficina, apenas tocadita del pitón, izquierdo, remata, viene por qué es modicia, en la viuda negra, en el rey, los fríos, y la vaca se va, y ahí está, la viuda negra, jugándose, en los medios de la plaza del sur, y la vaca se va, una mala jugada, y la gente puede cambiar, ahí está, la viuda negra, jugándose, en los medios de la plaza del sur, y la vaca se va, y vienen los brazos, y ahí está, respiloneando los pitones, y con la viuda intensa, también le pasó el falso, no cayó, se va, y la viuda negra, la viuda negra, viene Fati, Fati, saliendo los perros, y ahí está, y la vaca se va, 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 Otra vez. 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 Otra vez.